Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, tres palentos se sube encima Con ese movimiento flota un tarima Se me arrima, hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres desviaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, traje, traje Batalla de colores, flowers and power Me tiene prendida, tal after tower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si me mira más es tracata, tracata Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si me mira más es tracata, tracata Pa' las naturales y las hopperas Pa' las que les gusta hasta arrebatar Un flow que rompe todos los récords Guinness Placata para tu campamento Placata para el que opine, ten O el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta gata Suelta los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse a esta gente a reprobar Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si la miras hace, tracata, tracata Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si me miras más hace, tracata Tracatum, tracata y mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en veinte voces diferentes Vente que nos vamos a olín, te veo con swing Tenemos la coné desde Canaria a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó, yo sé que está pa' repetir Tema de rima y que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje, baje Tú quieres ir de viaje, viaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, traje, tra, traje Mmm, tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si me miras más hace, tracata, tracatum Mmm, tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si la miras hace, tracata, tracata, mmm Completa Z, la casa loca Oye, Juanco, oh, con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina